Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte, por unos ojitos negros, negritos como mi suerte, me están quitando la vida, ay, me van a causar la muerte, me están quitando la vida, ay, me van a causar la muerte, que si de día, ay, me camelas, de noche no quieres verme, quieres decirme ser la luz, que hace falta pa' quererte, quieres decirme ser la luz, que hace falta pa' quererte.